Mateo de la Luna en Compañía Terrestriera. Te lo dejé a vos, todas las mañanas. Cuéntenme esta historia primero. Yo sé que debe ser recurrente. Todos les preguntan, ¿por qué Mateo de la Luna en Compañía Terrestriera? Yo ya tengo una pista. Hay un Mateo. Hay un Mateo, sí, yo soy un Mateo. ¿Qué pasó? Vení, Mariel, vos vení. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pasa que nos juntamos. Yo digo esa charla. Garage, o estudio, o directamente, o biblioteca, o bar. ¿Cómo le ponemos? Claro, sí, fue difícil. Es una situación siempre difícil. Pero como en realidad yo venía tocando antes solo, y era Mateo de la Luna, cuando nos juntamos. ¿Por qué eras Mateo de la Luna? Porque... ¿Y se invadía? No, creo que las canciones tienen algo de este espíritu, porque un poco en el sonido y en las letras, un poco más galáctico y universal. Iba por ese lado. La Compañía Terrestriera, ellos. La Compañía Terrestriera, sí, este equipo, ¿no? Este equipo que son más terrestres, menos lunares. Bueno, ahí están presentando La Energía. La Energía es nuestro primer disco, larga duración. Sí, tenemos un EP en el 2011, pero este es nuestro primer disco con mucha dedicación y trabajo que vamos a sacar. ¿Son todas letras propias, chicos? Sí, son todas letras propias. Escribimos la letra y la música. ¿Y dedicado en México también? El EP se editó en diciembre en México. Sí, mirá. Y si todo marcha bien, se va a editar también este... ¿Por qué en México primero? Y en México es un lugar con mucha gente, primero, y hay mucho mercado para la música, que por ahí acá está un poco más flojo. Claro. Bueno, a lo mejor acá hay mucho grupo, ¿no? También, entonces a veces no siempre llega por ahí el que tiene más talento. Claro. Digo, viste que hay gente que pega y que vos decís, ¿pero qué pasó? Bueno, y que vos, dices yo, ¿no? En México son como más exquisitos en algunas cosas. ¿Cuándo lo van a presentar? El sábado 10 de mayo, en Liverpool Bar, vamos a estar presentando este disco que se llama La Energía. Son 13 canciones, de más o menos las que estuvimos escuchando hoy. Y bueno. Ustedes son... Ustedes tres y hay dos más. Ustedes, para, vamos a repasar. Mateo Renzulli, Belén Ayelo, ¿lo digo bien? Sí, Ayelo. Ayelo, Belén Ayelo, Matías Lomano, y faltan Mariano Pose y Martín Avín. Avín, sí, que ese es el formato entero. Sí, eléctrico, que es con batería abajo. Hay una muy buena combinación de voces, decíamos con Hernán. Sí, apenas empezó en la mañana, porque vinieron muy... Yo siempre digo lo mismo, es reiterativo. Para ellos, venir temprano es todo un tema. Y empezaron a lanzar así. Venían hablando, hola, sí, ¿cómo andás? Bueno, chicos, prueben. Y ahí van. Y empezaron, uh, uh. No, pero además, este... Había que despertarnos. Claro, pero tenés una voz rara, o sea, muy linda y muy original. Así que te lo han dicho. No seas tímida, por favor. No, bueno. Tantá, porque ya me dijeron que era... Larisa me dijo que eras monja. Y me quería que digas... Era como soy Cristina, así. Mirá, ella también es monja. Me quería que te lo dijera al aire. Yo te lo digo al aire. ¿Viste esos gestos de la productora? Era ella, quería hacerme creer a mí. Quería hacerme creer a mí que vos eras monja y yo te hiciera meter la pata. Porque, claro. Ah, como la que cantaba. Claro, eras como soy Cristina, que ibas a... Como soy Cristina. No, dice, no, no, Larisa, no es así. No, no soy. Pero bueno, pensalo para el marketing. Ojo. Sí, ojo. Otro huele. Mirá la furia. Claro. ¿No? Bueno, chicos, dale, vos escuchando más canciones. La verdad que lo que escuchamos hasta ahora me encantó. La última... ¿La última, cómo se llama? El final, y es esto que están escuchando. Sí. Pero bueno, acomodado la versión acústica. Perfecto. ¿Y tenemos página, tenemos algo para que la vayan siguiendo? Sí, pueden seguirnos en Twitter, en Facebook, Mateo de la Luna. Perfecto. Donde quieran. Ahí salió. Tomateo de la Luna, sale todo. Sale todo. Ustedes ponen en Google y sale todo. Perfecto. Sábado 10 de mayo, Liverpool va la energía. Dale, nosotros nos vemos esta mañana, ¿sí? Con ellos. 8 de la mañana. Perfecto. Pasen buen lunes. Chao. Gracias, chicos. Dale. Chau. 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 Puedo ver que no quieres saltar conmigo al mar, no te quieres mojar el pelo, para empezar con vos de nuevo hay que llorar. Hay que cruzar, hay que cruzar la tempestad. La, 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 la. Sé que puedo hacer cualquier cosa que digas que te puede llevar hasta el cielo, porque en el fondo del océano está yo, mi corazón, que es como lluvia que flamea entre colores en la niebla del amor. Y en el final será mejor. Y en el final será mejor. Y en el final será que te lo 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 ¡Gracias!